Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Y precisamente hablando de este tema, con expectaciones bárbaras, todo el mundo quiere ver a Ronaldinho, lamentablemente pues el hombre está a falto de ritmo, no lleva más que dos o tres días entrenando y falla un penal que parecía la ocasión enorme para debutar con el pie derecho con el equipo, aunque se trate del torneo del Copa. Sí, parecía el debut soñado con un gol, rescatando un partido que estaba perdiendo su equipo y a trabajar, tendrá que trabajar no solo él, el equipo completo sigue teniendo creo que esos problemas Querétaro-Pablo, cuando se va abajo en el marcador le cuesta mucho trabajo volverse a meter en el partido, veíamos las imágenes del primer tiempo en las que Tigres tuvo muchísimos espacios, pudo haber anotado un segundo gol y tendrá que irse entendiendo Ronaldinho, aún con Dani Liño, al que ya conoce, volverse a encontrar en la cancha, Zambezo, entender los movimientos, Ciñas era un jugador importante. Se veía de repente perdido Ronaldinho, pedía la pelota, no se la daban, como que no se integró a la dinámica del equipo. Así es. Pero pues es ilógico pensar que apenas en un par de días cualquiera se puede entender con sus compañeros, apenas le irá entendiendo dónde tiene que ponerse y cómo juegan los compañeros, hoy se le vio ciertamente falto de ritmo, se le vio lento, y esto seguramente irá incrementándose con el paso del tiempo. Y bueno, pues ahí está este asunto de Ronaldinho que hoy, me parece, queda de ver. Sí, ha quedado de ver, a trabajar mucho y ahora a pensar cuántos minutos le irán a dar en el partido el próximo amigo contra Chivas, por lo que mencionaba Estefan, y pensábamos que a lo mejor 50, 60 minutos era lo máximo que iba a jugar, hoy juega a los 90 minutos y a trabajar mucho tanto Gallos como Ronaldinho para encontrar ese mejor funcionamiento. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y sigue toda la información de tu deporte y de tu equipo favorito. Empieza ahora dándole clic a estos videos.